Antes de entrar a Sábados Felices, Enrique Colaviza tenía una discoteca, llamada El 2050. Trabajó en una fábrica de productos de caucho. Hizo estudios de arquitectura e ingeniería. Sin embargo, siempre quiso hacer humor. Después de tocar varias puertas, hacia finales de los 70, fue un festival de chistes lo que le dio la entrada al programa Sábados Felices. Yo no me da pena decirlo. Me iba a tener que retirar porque yo no tenía los 5 mil pesos para pagar la inscripción. Entonces vino un amigo que se llama William Jiménez. Me dijo, yo le doy la plata para que se inscriba. Y bueno, se hizo en el Hotel Petecuy. Un hotel que dejó de ser Hotel Petecuy cuando empezó a ser lo que es hoy. Nada. Entonces, bueno, llegó ese día y fue una maravilla. Y, sorpresa, el maestro San Luciano Tapias, Hugo Patiño, el flaco Agudelo, el mocho, Alfonso Lizardo, eran los jurados. Entonces, bueno, cada uno salió con todo su chiste. ¿Qué programa tan largo? ¡Dios mío! Imagínate, 34 personas contando chistes. Era de a uno. Era de a un chiste. Pues te cuento para abreviarte el cuento que mi cuento ganó esa noche. Entonces me dijo Alfonso, ¿te provoca ir a una grabación del programa? Le dije, claro, si detrás de eso es que estoy. ¡Sábados felices! Ya llegó la hora con más diversión. Ya llegó la hora con más fuego. Colavisa los recuerda como si fuera ayer y les atribuye su éxito a los genios que creaban los libretos. Oscar Meléndez, QEPD, también hacía muchos libretos y muy buenos también. Y él los sometía a todos a, por lo menos, a que Humberto Martínez los viera. Que le gustaba mucho el modo de escribir. Pero son cosas, te digo, que dejan en uno una huella que es imborrable, sobre todo después de tanto tiempo. Pero era más o menos ese era el tren de desarrollo. Las ideas las daba el libretista. Posteriormente vino Heriberto Sandoval a hacer libretos también. Y me dice, bueno, necesitamos una persona amable a los colombianos. Dije yo, pues aquí amables somos todos. Me dijo, no, lo necesitamos a usted, concretamente. Dije, bueno, ¿y cuál es el detalle? Me dijo, no, la presentación del programa. Y pues, si usted cree que le sirvo, y no es por mucho tiempo, porque le digo que yo no tengo experiencia en ese rol. Me dijo, no, vamos a empezar dos o tres meses y ahí vamos viendo a ver qué. Pues te cuento. Después de ocho meses, fui donde la doctora Mabel. Y le dije, doctora, ¿cuándo volvemos a lo mío? Y qué es lo suyo, los chistes, la actuación. ¿Por qué? No, 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 me dijo, no, 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 si usted ha caído muy bien. Dije, pues es cosa que le agradezco. Pero... Bueno, y Jota Mario hizo el resto. Y entonces salí de la presentación. Para mí es muy grato presentar aquí al caballero de la sonrisa, don Enrique Colavisa. Cuando dice que lo suyo es el humor, es porque no se siente cómodo haciendo otras cosas. Fue presentador del programa, y aunque cumplió con su trabajo, no veía la hora de pararse en el escenario a hacer lo que más lo llena de emoción, sacarle una carcajada al público. Y viene el otro y dice, feliz al venimiento del nuevo milenio. Y se va ya el eco, feliz al venimiento del nuevo milenio. Y viene el tercero y dice, nos queremos saludar a través de la eternidad. Y dice el eco que, ¿qué? ¿Cuándo? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que se diga que se ofende a través de un chiste. Si es un chiste, tómelo como tal, como va, como chiste. Pero yo creo que tratar de ofender y tratar de burlarse a través de un chiste es lo más bajo que se puede hacer. Dime, hijo, ¿qué es el gallo? El gallo es un animal suficiente para oírse gallinas, pero no alcanza para seis invitados. Hacer reír no es una tarea fácil, y Colavisa lo tiene claro. Por eso, durante toda su carrera tomó esta tarea con mucha responsabilidad, respeto y compromiso. La seriedad en el escenario. Si el que está contando los chistes eres tú, no deberías por lo menos reírte. Si a ti ya te los contaron y ya te reíste. O te estás riendo dos veces de la misma cosa. Que he visto que es una cosa que están haciendo hoy en día, y la hacen casi todos. Dime una cosa, contéstamela con todo el... ¿Tú has visto a Cantinflas reírse alguna vez? No. A Juan Verdaguer tampoco. Nunca. Y a Montecristo, tampoco. Y de cuarto estoy yo. La seriedad de la persona que relata el chiste, para mí, es lo más importante. Colavisa extraña los escenarios, y espera volver pronto a ese lugar donde asistió durante años por amor, y sin esperar nada a cambio. ¿Cuántas veces me llamaban a mí de, de, yo no sé, de, de varias partes me llamaron. Es que queremos hacer un festival del humor en tal parte, pero no tenemos cómo pagarle. Cuando es el festival del humor en tal día, vamos pa' esa, anúncieme. Pero no traten de hacer lo contrario. Véngase, nosotros le damos tanto, y llegar a hacer el show después de, no, mire que, no, no, ahí hay engaño, pero cuando vienes donde uno, sin, sin, sin engaño, ah, es muy agradable. Y haces lo que tienes que hacer con mucho amor, con mucho cariño.